Hola nuevamente y bienvenidos a este su canal El Faúl de Elis. Les saluda Adaluz. El día de hoy vamos a continuar con nuestro Sabías qué del punto cruz. Y para esta ocasión vamos a darles a conocer qué significa la palabra WIP y la palabra WISP. Así que vamos a empezar por WIP. Son las siglas de Work in Progress. ¿Qué quiere decir en español? Trabajo en proceso. Que son los trabajos que una persona está realizando. Y por otra parte los WISP son las iniciales de Work in Slow Progress. ¿Qué quiere decir? Que son trabajos que van en progreso muy lento o que vamos bordando de forma muy lento o despacio. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuídense mucho. ¡Chao!